No lo voy a decir Muy buenas a todos Buenas para hacer un pedido Sí Dos papas de gelatina Un Nesty y una Coca-Cola cero No, que es que Espera un momento Para, para, que le fui a reñir que el otro día no trajeron la Coca-Cola Vale, ya estoy, perdón, que nada, que el otro día pedimos la Bueno, nos faltaron las bebidas Del otro día ¿Cuánto sería? Buenas noches Bueno, espetito ¿Qué me pegas, Roberto? Yo no te pego Pobrecito Como tú no quieres comentar tu vídeo Pues le comento yo Vamos a reaccionar a mi vídeo No, a tu vídeo Es la segunda parte de mi vídeo Mi canal en la descripción, venga, pues como siempre me lo haces tú Pues échale toda la gola No me entieras, todo otro día Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Pasarla qué? Rico ¿De dónde me sentaste? A ver, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¿Dónde te sentaste? Me caen mal, te ha bloqueado Te voy a bloquear Bueno, eh... Está bloqueada ¿Sabéis por qué? Porque ya he ganado los suscriptores suficientes Chao Chao No te voy a devolver el follow ¿Cómo? Vamos a hacer como una serie Robo y yo cada... O sea, lo haremos de vez en cuando Y un vídeo para su canal Otro para el mío y tal Reaccionando a vídeos antiguos nuestros Pero solo si llega a 5.000 El anterior vídeo Anterior Vídeo de preguntas y respuestas Llegó a casi 5.000 tienen Pues hermano Un reaccionando a nuestros vídeos antiguos Tiene que llegar a 5.000 como mínimo Obligación Obligación ¿Y sabes lo que tiene que hacer la gente? Es que hay mucha gente que vio el vídeo Y no lo dice Y te lo juro Te lo que te dije que no lo hice Seguro que no lo hicieron Claro que no hicieron Activa la puta campanita Es que no lo hicieron Te lo juro Es que no activaron la campanita Que me han fallado Que me han fallado Fallado no No, fallado no Fallado No Seguro que no También También Pero por ahora me han fallado No me han... ¿Sabes? Activa la campanita Si no Me he hecho No Y yo Pues hoy tenemos un vídeo Uuuu Te caes imbécil ¿Dónde me senté? ¿Y dónde te haces? ¿Qué te has comido? Una polla Hazle like al vídeo Si quieres que le pegue Una colleja a este 200.000 likes Le doy un beso ¿A qué reaccionamos hoy? La net y dos Los mejores del mundo Jugando al fútbol Espevilus Hostia, qué puta pena ¿Cómo que qué puta pena? Hablaba con Alfa El sniper Y también me seguía Hablaba con Nowayview Hablaba con Vicen Hablaba con tu puta madre Gente, un videazo La verdad Fue el primer vídeo de fútbol Que yo subí a mi canal Me vais a ver excesivamente Rellenito Y a Espe con una camiseta En la Suma Eleven La talla XS Era una talla XS La noche de a Eso ha sido la polla Eso ha sido la polla Bueno, pues gente Vamos a reaccionar Vamos a reaccionar Al primer vídeo De fútbol ¿Qué? ¿Qué dijiste? O sea, no andes rompiendome la concha Cállate No, yo eso no lo he hecho Vamos No, no Este vídeo es muy bueno, eh Lo edité yo, gente Lo edité yo Lo juro, tío Pablo el gordo Pobrecito, tío Pablo el gordo Para la bobada Para la bobada Para la bobada Bueno Bueno ¿Cómo, cómo? ¿Youtuber de éxito? ¿Youtuber de éxito? ¿Youtuber de éxito? Tenías dos mil suscriptores O lo digo ¿Cómo? Buah Buah No te creo que hiciste eso ¿Cómo te sentaste esto? Oye, es que te rías De mis pedazos de intro ¿Tú? ¿Pero qué es cierto? Yo lo ponía yo Cuando jugaba A Call of Duty Modern Warfare 3 En 2011 Bueno, en 2018 Todavía se ponían las intros ¿Vale? Vale, perdón Vale Hostia ¿Y por qué yo que sé que tú a mí? ¿Por qué yo que sé que tú a mí? Por el olio Claro, eso es sobre ¿Ya empezaste? No se entero ¡Qué locura! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo riéndome de ella, como siempre Esto me ha costado, esto me ha costado La gente de mí No lo juro, gente Que no estás ya, tío Estaba en Marcelo Y yo ahí empecé a hablar Con mi amigo Marcelo Bienvenido al reto Hostia, el tortador En plan, se pegaban por detrás Por la cara También le dije yo, tío O sea, mirad la camiseta, ¿vale? La llevaba remangada Pero era una camiseta XS Era una XS No sé si ya la presentaba en desinio Era una XS, ¿vale? Y yo tengo la M Ahí tenía la M Pero la noche de antes de ella grababa Le dije a mi amigo A que me ponga la camiseta de Inazuma Pero... O sea, me está tocando la testa O sea, te lo juro ¡Chamos los de equipo, eh! Los capitanes éramos Robo y yo Y ese video era una locura Bueno, pedazo de presentación Y que aparece ahí por ahí detrás Mi amigo Adri Y digo Adri, no, Adri No, Adri, no, Adri En plan, jodiendo toda la presentación Toda mi casa, ¿sabes? Y aquí, ¿quién grababa? Raúl, ¿eh? No me acuerdo A ver qué locura Qué mal grababa, ¿eh? Esa persona Le grababa el cuello a Raúl ¿Cómo no tiene? Vale, ya, vale Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? Un crossbar por equipos Crossbar por... Buah, escúchame El mejor jugador del mundo de futbolera, ¿eh? Bueno, yo... O sea, en vez de yo Y yo... O sea, una saca Pero que yo no sé ni tirar Sí, hola Este iba a saltar con Yo soy del equipo de Pab... Malísimo O sea, tú mira las caras, tío, tú Tu equipo da la pena, pero bueno Mi equipo da la polla, el Pablito Mi equipo da la pena, mira, mira Mira, mira, cómo le pega... Mira, cómo... Venga, hombre, como le pega así a la pelota, Roberto Porque yo le sé pegar... Mira, mira Vale, pero... Ah, bueno, bueno, sí, claro Bueno, espé Mira, donde es aquí de... Uuuu Me tocó las patas malas Y viene Raúl Y le da, tío Qué cabrón Qué envidia le tengo, tío No, cabrón Golazo Y el ro... Hostia, el... ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Venga, mi Marcelito ¡Venga, mi Marcelito! ¡No, va! Que sacan Te creías súper gracioso No, nunca le he sido Te creías súper gracioso Nunca le he sido Chavales, este primer retremos con nosotros ¿Cuál es mi equipo? De suerte, dice De suerte ¿Cómo que de suerte? Pero ahora... Va a haber más Así que vamos Que no fallo Que no fallo Me llamo Oscar ¿Tú te acuerdas? Oscar, todo el vídeo Diciendo... Me llamo Oscar ¿Y ahí qué hago yo? Por la cara, tío Me voy a desmayar Pero que me... Que me pegue un cabezazo, eh Mira, mira, mira Que no quita... Que me caí de verdad No, 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 lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Hola, soy Adrián Gallardo Subo... Que qué lindo Que qué lindo Qué lindo Que increíble ¿Qué? Que increíble Increíble como cuantas Herber No wey, no se me escucho Vaya golazo La carrerilla que cojo yo no tiene sentido No No, no, no El Pablo Y el Oscar por la cara se mete delante Yo no lo había entendido Este momento fue brutal Y si falla me tiene pegamos todo Y yo celebrando su gol Y ahora del otro equipo Y Raúl por favor Bueno, yo creo que a mi me restringieron el video Como yo era de 18 creo que por esto No me han coñado, o sea me lo restringieron Buah que guapa esta boca Tío, echándole a broncar Ay Marcelo ¿Dónde te sentaste Marcelo? Acaciate y conocelo Yo picaísima Y luego me pongo yo de portera Yo picaísima Y luego me pongo yo de portera Mira que malo es Mira que malo es ¿Cómo hizo eso? Lo amo tío, lo amo ¿Cómo hizo eso? Bueno me pongo un golazo Pero que golazo si es así Parece una mariposa Revive eso Revive eso Malísimo Vale, ya, ya, ya Ya, ya, ya Que mi amigo hizo en la cámara Sí, y podría haber hecho para el otro lado Pero lo hizo justo donde va la pelota ¿Yo no tiro o qué? Toma Eso fue bonito Bueno señores Para los que estéis viendo el vídeo Estamos cambiando la batería Estamos activos Estamos activos Estamos activos Estamos activos Vale Este momento fue maravilloso Lo juro Literal, literal Ese soy yo Digo, gracias Robert Hombre, yo también te quiero Es que Ahí me dijo Ahí dijo Oscar Pia tirale de rabona Y va a meter O sea, malísimo Llega a ir un poco más rápido Y dice Pero ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bua! Mira qué haces ahí ¡Uuu! ¡Qué asco! ¿Qué me he tropezado? ¿Qué te has tropezado? ¿Qué te has tropezado? ¿Qué te has tropezado? ¿Qué te has tropezado? Horrenda, horrenda Gana mi equipo ¿Cómo no? Es famer de miedo Es famer de miedo O sea, gana Porque 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 mete su amigo Podrán espada O sea, se aprovecha Adriel Adriel Puey Adriel 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 Balón número uno Pues número uno En ese ¿Vale? Número dos Y número tres Bien ¿Sabemos contar? Pues en orden Tú Yo Me Buah ¡Qué golazo! Buah, voy Yo lo vi, lo vi Lo vi Mira, lo vi ¡Dios, dios! ¡No, güey! ¡Es una locura! ¡No, güey! ¡Es una relación! ¡Hijo de puta! ¿Sí? Buah, es que tienes una memoria Y diciendo la verdad Buah, es que tramposa eres Me dijo el tres El puto Raúl, ¿sabes? Eres horrible Horrible No, no sé, no sé, no sé Es ríjido Es ríjido Así Así Yo le estaba intentando decir a Raúl Era el que me decía el número de la pelota Que yo he tenido que tirar Eh, para que me dijera el número uno Y va el crook y me dice así ¿Sabes? Mira quién vende Sí, mira ¿Qué es el calabado? Nos echaron A tomar por... Bueno, chicos Para los que os preguntéis ¿Qué pasó? ¡Me mata, eh! Pero este Lo que he dicho en mi vídeo No sea suscriptor Ya sé No le dan a la puta campanita Este Mi puta ¡Mira! ¡Qué tal! ¡Ey, qué casualidades de la vida! Ahí se ve claramente como este ¡Qué gilipollas! Y yo, que adiós Que gente Que les guste Que no siguen en el videotome En Instagram Voy a abrir ¡Chao! Y bueno, gente Especial Tengo que ir a abrir Al de la comida Y despido su vídeo Les digo Voy a poder hacer spam Simplemente a apoyar estos vídeos Y hacer coñas Porque vamos a traer más de ellos Vimos que os gustó mucho Y tenemos Hemos dejado los peores Así lo digo Para el principio Para que Cuanto más apoyéis Más vídeos de este tipo habrá Y vais a flipar con los que se vienen Pero flipar Nada dicho esto Muchísimas gracias a todos los que apoyáis Pon en el medio Un besito Os quiero un montón Y nos vemos en el próximo